Hola, ¿cómo andan? Soy el profe Franco Laña, me dicen Rolfi y me voy a sumar a este tipo de clases online que estamos dando al profesor en los Unidos para no perder el ritmo. Así que, bueno, para empezar sabemos que nos tenemos que lavar las manos con agua y con jabón y para eso le voy a proponer un desafío. Bueno, el desafío consta de dominio del elemento. La idea va a ser llevar la pelota en el cuello hasta agarrar la mano con agua y con jabón, volver e intentar sacarnos la remera con la pelota en el cuello. Podemos arrancar el desafío con la pelota en el piso o llevando la pelota al cuello directamente con las manos, ¿sí? Bueno, vamos a intentarlo. Sí. Es más tiempo, ¿no? Bueno, obviamente, como les conté, podemos hacerlo con la pelota, llevándola con las manos al cuello. Y la parte de sacarse la remera sería algo así. Bueno, espero que les haya gustado y en caso de lograr el desafío nos gustaría que manden a los diferentes grupos videos lográndolo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.